Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy lo que voy a hacer va a ser sobrevivir al tsunami. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar de momento una barca y tenemos que llegar al final antes de que el tsunami nos trague y si no pues tenemos que escondernos en estas cuevecitas que hay aquí a los lados. Ya me puedo esconder, ya me puedo esconder. Bueno, eso no es tan grande como me pensaba. Vale. Vámonos. Así más fácil, vale. Venga, vamos a ver cuánto conseguimos. Bueno, venga. Un punto, como no. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni ocho mil doscientos cincuenta, sino uno. ¿Y por qué? Pues porque tengo la peor suerte que ha tenido un humano o medio humano en la historia. O cualquier tipo de homo o algo así. Cualquier cosa, mutante, me da igual, lo que sea. Parecido a un humano. Yo soy el que peor suerte tiene. A ver. Destroy Squid Corp. Una versión, una copia de Coca-Cola. ¿Qué es esto? Reflexión. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vaya locura. Lo vamos a investigar, chavales. Va. Tengo ganas de hacerlo, o sea que lo haremos. Vamos. Mierda, ahora me he quedado atrapado aquí. ¡Aaah! Vamos a hacer. Esta vez, hagamos... ¿Haremos algo para...? No. Vale, es una locura. No puedo cogerlo. O sea que voy a coger la canoa y voy a dedicarme a hacer lo que he estado haciendo todo este rato. Sin variaciones ni cosas raras. ¿Qué es esta puerta de aquí? Aparte de esta, evidentemente. Bueno, pues nada. Iremos por los lados, así tal vez tengamos un poco de ventaja. Vale. Se ve a ver si no es bastante ventaja, eh. Sinceramente. Luego aquí a la derecha. No. Ya puedes correr porque como llegue el tsunami y te pillé aquí va a ser de 4.000 metros. Y como no sabía que iba a pasar esto, ayúdenme por favor. Y así es como se muere. Llego a saberlo y me subo a su canoa, eh. Sinceramente. Y empezamos otra vez. Vale, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vale, esta vez iremos a la vagoneta. Pero lo tendremos que hacer despacio. A ver. Aquí hay algo que antes he visto que había aquí algo. Pues no, no hay nada. Es que no quiero ir ahora porque como alguien lo activa. Estoy seguro de que alguien lo activará y me voy a... A ver, acá, sí. Bueno, ya está. Ya no puedo hacer nada. Si se activa o pues se activa. Lo que puedo es cogerme la bota de submarinismo. Que ese es el número uno. Pero no estoy seguro si utilizarlo. Vale, ya me meto aquí porque estoy seguro de que lo activerán. Mira, mira, mira. Justo a tiempo, eh. Este es el grande. Vale, ahora el agua ya cubre lo que tiene que cubrir. Bien, ahora sí que vamos a la vagoneta que es este de aquí a la derecha. Vale. Nos metemos. Vámonos. Justo antes de que el tsunami ve. Bueno. Nos metemos. Sin pensarlo. Vámonos. A ver a dónde nos lleva esto. Cada día hay cosas más raras aquí. Vale, a ver, ¿esto qué es? ¿Alguien ha encontrado? ¿Qué? ¿Qué? Mi nombre es Ali Lamo. ¿Qué te trae aquí al desierto? ¿Qué te traes aquí? ¿Qué te traes aquí? ¿Qué te traes aquí? ¿Qué te traes aquí? No sé qué hago. Pues mira, la cuarta. Ay, me voy a un sitio. ¿Qué es esto? No sé qué estoy diciendo, ¿eh? Estoy haciendo todavía ¿Cómo comprar cosas al tío este, al avilabo? Shop Vale, sell, buy, buy Sell Vale, no tengo ninguna Vale ¿Pero dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Me hace un palo enorme A ir a dar una vuelta O sea, que volveré adentro Y haré lo que me he propuesto hacer Sin distracciones esta vez A poder ser Que es pasarme el tsunami ¡Vámonos! Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¡Venga, vámonos! Vale, el tsunami ya ha pasado No era tan grande como pensaba Vale Ya vamos a llegar al final Y chavales Hemos llegado al final ¿Qué es esto? Canoa de oro Vaya locura Vale ¿Qué es esto? Vale Vamos a buscar cosas raras Que haya por aquí Ahí ya hemos visto una puerta Ahí hay otra cosa Vamos a buscarlo Qué bonito es el lago Ahí está ¿Qué? ¿Qué es esto? Me meto, eh Me meto Vale Esto es la cascada Que recoge agua del tsunami La verdad es un sistema Un poco extraño Pero bueno ¿Cómo puede subir para arriba? Venga ya Esto 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 de aquí Esto Esto que estáis viendo aquí Esto Esto La física no lo aprueba, eh Esto la física No lo aprueba ¿Cómo puede ser que estoy subiendo esto? Con la gravedad No, es que no lo entiendo ¿Cómo puede ser? Yo es que Yo es que Con el conocimiento Que tengo No puedo entender ¿Cómo puede ser que esté por el techo? Y siga En corriente Wow Vale Estoy en un tanque Ah, mira Se va llenando A ver ¿Qué pasa? Quiero ver ¿Qué pasará Cuando esté lleno? ¿Esto qué es? ¿Una compuerta metálica? Yo seguiré aquí Para ver A ver ¿Cómo es? Por favor Que llegue hasta arriba Para poder investigar Que hay ahí Que nadie le dé al botón Por favor Necesito esperar un poco Un poco Solo un poco Solo un poco Mierda Ah, vale Que esto lanza tsunamis Vale, vale Y este ya debe ser el portal Para volver al principio Pues bueno, chavales Con algún imprevisto Pero No No hemos conseguido Hemos conseguido pasarnoslo Y eso es lo importante Speed 188 Un momento Quiero ver esto 200 80 puntos 165 puntos Vale Es un poco raro Pero bueno Pues ya está, chavales No tengo nada más que decir Esto es todo Y nos vemos la próxima Con más Adiós Chau 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 Chau